Un partido interesante, parejo, 10 minutos del Bois, esta jugada finalmente en las repeticiones se ve que ahí fuera el juego. Pequeño, ¿no? Pero la plancha distrae la visibilidad de todos y Ceballos, ni corto ni perezoso, a los 12 ponía el gol en favor del equipo rosado. Que ahí hasta ahí, hasta los 15 caminaba mejor, anticipando, marcando, creando situaciones en que Municipal no salía. Pero de a pocos, Baldo apareciendo, Chacaleaza en algunos momentos, comenzaron a crear situaciones hasta que llegue este gol. Cuando va a terminar el primer tiempo, gol de Dávila, una chalaca hermosa, bien ejecutada. Con eso se iban a la paridad de primer tiempo merecida y de lo que había sucedido en la cancha. El segundo tiempo va a empezar con un Muni mejor hecho, mejor puesto, con mejor disponibilidad. Está Rey, Dávila, Chacaleaza, jugadores de buen trato de pelota que rompieron esa, digamos, esa rigidez del Bois en determinado momento. Y le complicaron la vida hasta que va a llegar un gol, digamos que parecía que iba a ser el definitivo, ¿no? Era el gol de este chico Pinces, un golazo de media distancia que vamos a ver luego, acá. Esta es otra, esta es una de Chacaleaza, esta es una de Dávila. Eran los momentos del Muni, 20, 25 minutos. El partido se salteaba a la mitad de cancha. Esta es una que reacciona Morales, decimos, ante un disparo de Dávila. Y este es un golazo, par de metros, quiere robar Morales, le pega bien a la pelota y hace el gol. Y sobre el minuto final va a llegar, digamos, ese gol. Ese gol de otro partido, un golazo, ¿no? Esta es otra, esta es una de cuadros que llega y pasa. Eran los momentos del Muni, seguían. Decíamos que iba a llegar ya en el descuento, prácticamente en los 45, cuando comenzaban los descuentos. Un golazo de uno de los que había ingresado, de Piero Cacela, jugador que tiene buen pie. Esta es una de Olaya, donde aparece bien Vidal. Situaciones que van apareciendo, ¿no? Intervenciones de Morales, de Vidal. Ha habido muchos remates. Dos equipos carismáticos, dos equipos que van a ser protagonistas en el campeonato de ascenso que empieza el 20. Los técnicos han tenido hoy libertad de cambios. El técnico Tito Chupitás hizo cinco. El técnico del Bois hizo siete cambios. Hasta que llega este.